El pasado lunes a las 5 de la tarde se registró un trágico accidente en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar. Un tractocamión invadió el carril contrario y colisionó con una motocicleta conducida por Leonardo José Bruces Quintero, de 44 años. El impacto fue fatal y el motociclista falleció en el lugar de los hechos. Según las autoridades, el conductor del tractocamión invadió el carril contrario lo que provocó la tragedia. La investigación del caso continúa y las autoridades están trabajando para determinar las circunstancias exactas del accidente y si hubo otros factores que contribuyeron al fatal desenlace. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron la necropsia de rigor. PBCSAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.